Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Rise of the Argonaut. Habíamos dejado un poquito la historia por donde lo habíamos dejado. Acabábamos de unir en cierta manera a los padres de Atalanta con Atalanta, lo habíamos hecho en los ritos póstumos. Y el caso es que tenemos ahora más misiones secundarias que primarias. Y yo creo que ya una vez que nosotros hagamos la primaria, que es acusar a Nexo, que es el personaje que aún han dicho los padres de Atalanta, que puede estar controlando a la mantícula, creo que es. Es que no lo sé si el bicho ese es una mantícula, es que no lo sé. Pero lo que tengo muchas ganas es de saber, esta parte de aquí, esto nunca, nunca jamás he ido por aquí. Yo creo que tiene que ser una especie de entrada secreta y demás, y tenemos que llegar. Como estamos aquí al lado, vamos a intentarlo. Después iremos al... es decir que vamos a intentar hacer un poquito las secundarias antes de acusar a Nexo, ¿de acuerdo? Lo vamos a intentar, más que nada, porque esta es que no creo que lo podamos hacer. A lo mejor tendremos que pasar la primaria para después hacerla esa secundaria, es que no lo sé, es que la verdad es que no lo sé. Pero como nos pilla aquí al lado, ¿qué tardamos, no? Lo que es que de hecho es que es aquí, es supuestamente aquí, yo creo que es la entrada. Vamos a hacer... es que es justo, es justo, es justo, tío. Es justo esta... esto... esto se supone que tiene que ser una entrada. Pues yo creo que a lo mejor aquí esta sí que tiene que ser pasando a la misión principal. Porque no, 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 no lo veo, no lo veo, no lo veo. Bueno, entonces vamos a ir a esta misión secundaria a preguntar a los centauros por Calas. El espíritu de Calas afirma que los nisirios lo asesinaron. De ser cierto, alguien de la aldea lo sabrá. Ve allí y pregunta a todos los centauros sobre Calas. Perfecto. Y después creo que teníamos que buscar al... al hijo, ¿no? localiza la última morada de Arctos. Como su asesinato es reciente, el ánima de Arctos sorprendía por su lucidez. Espegnaje la mató, es decir, que es la mantícula. Más la bestia se llevó su cadáver... Vale, vale, sí, sí, sí. Vale, ya está, ya está, ya está. Nada, nada, nada. Estoy gilipo, ya has perdido. Nada, nada, nada. Coño, sí, que coño, es en el refugio de la mantícula. Si eso ya lo sabíamos nosotros. Por aquí... Por aquí vamos a ir. Nos vamos al poblado, preguntamos, preguntamos por ahí. Es que yo pensaba que allí tenía dos... Es que yo pensaba que tenía dos otras misiones allí en el poblado. Tenía la de preguntar al tío ese que está colgado. ¿Qué más? Creía que teníamos que hablar sobre un... Al hijo de alguien, creo. No me acuerdo, no me acuerdo. Y evidentemente lo de Nexo. Intentaremos no toparnos con Nexo y ya está, punto. ¡Atalanta! Claro, que eres Atalanta. Vamos. Vamos a hablar, intentar... Este no creo que vaya a hablar demasiado. Tened cuidado, que Hermes os proteja. Sí ha hablado, pero no nada de lo que a mí me interesa. Venga, va. Este tampoco habla. Este por aquí... Uy. Sí, es verdad que son unos bichos un poco curiosos, ¿no? A ver, ¿por aquí hay una casa? No, no. Por aquí no hay ninguna casa. Aquí es de... Esta es la casa de Atalanta, que quiero recordar. Aquí es donde la hemos encontrado nosotros. Se estaba quitando las flechas, otras se quitan las bragas. Deberías haber consultado al consejo antes de dejar que los forasteros abandonasen la aldea. ¡Licas! Dime, Atalanta, ¿qué pasa? Es Nexo. Nexo estaba detrás de todo. El controla a Gemnaje. La ha domado. Si eso es una chanza, no tiene gracia. No. Dice la verdad. ¿Quién eres tú para afirmar eso? Desmaríos de un forastero. Está mintiendo para dividirlos. No puedes creer lo que dice el Icas. Jasón, Atalanta. ¿Tenéis pruebas? Solo en mi palabra. Por ahora. Si no hay pruebas, tampoco hay desafío. Lo mataré aquí mismo. Es un asesino y merece sufrir. Tráeme pruebas o contén tu lengua. Soy un anciano de esta tribu. Puedes fingir ser de los nuestros y este estúpido tullido hasta será indulgente. Pero no serás misiria nunca. Nunca. Te arrancaré esa lengua embustera y te la haré comer. Tú misma me das la razón. Ningún misirio mata a otro ilegalmente. Dispara tu arco. Serás expulsada de esta tribu y borrada de nuestra memoria para siempre. Atalanta, así no, no lo hagas. Lo mataré. Escucha a Icas. Ella lo alimentaría. Encontraremos las pruebas. Venga, a ver. Encontraremos las pruebas. Atalanta, baja el brazo. Encontraremos las pruebas. Lavarte una flecha en el ojo sería clemente, seis patas. Te descubriré, Neso. Encontraremos las pruebas necesarias. Y cuando te haya desacreditado, entonces y solo entonces, atravesaré tu oscuro corazón. Esta humana va demasiado lejos, Likas. Todos conocerán de esta afrenta. Likas, tú me crees, ¿verdad? Pues claro. Pero necesito pruebas. Algo que relacione a Neso con la bestia. Piensa, hija mía. ¿Dónde te dice el corazón que vive Jebnaje? Siempre he creído que vivía cerca de donde los sátiros dejan sus sacrificios. Pero no he encontrado nada. Ahora es distinto. Con la vista de Hermes, veo huellas ocultas a los demás. Pues comienza tu búsqueda allí. Yo creo en ti. Vale. Pues sin querer no habíamos topado con la misión principal, que era lo que yo no quería, ¿vale? Pero bueno, ya está. Igualmente, como ya estamos aquí, ese supuestamente es el que está ahí colgado. Vamos, no sé si lo veis. El que está ahí colgado es el rabioso, el ánima rabiosa que hemos encontrado. Vamos a hablar con Helios. ¿Celebramos sus ritos póstumos? Falión camina con Hermes hacia el inframundo. Celebramos los ritos póstumos. Agradecido. Temía por su vida. Pero que su espíritu se perdiese para siempre era un temor mayor. ¿Te marcharás con los demás, Helios? No, me quedaré. Mi hijo lo ha dado todo por los Nishirios. ¿Cómo podría abandonarlos yo ahora? Añadiré la historia de mi hijo a nuestra tradición para que todos recordemos el sacrificio que hizo por Saria. Muy bien. Muy bien, muy bien. Creo que eso era una misión secundaria. Creo que sí, vamos. De hecho, ya lo que nos queda son por Calas, preguntar por Calas, localizar a Arthos y ya está. Vale. Entonces, dice que habría que preguntar por aquí. Vamos a ver si aquí, acercándonos a donde nos dice el mapa... Es que está aquí. No, es preguntando a la gente. A lo mejor a este primero. ¡Crosser! ¡Crosser! Has vuelto. ¡Qué alivio! ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a preguntar por Calas. ¡Crosser! ¿Qué piensas del cuerpo que cuelga en la aldea? Solo diré que no todo el mundo apoya la ley que permite a Agrios dejar ese cuerpo ahí. Agrios está en su derecho, pero ese hijo de Écate también asesinó a los seres queridos de otros centauros. Diría que impartió justicia a su manera. Pero ahora les niega a los dioses el juicio que les atañe. Es un tema espinoso, Hasson. No insistas. Vale. Buen día, Crossers. Ya está. El primero ya le hemos preguntado. Estábamos por aquí. Que estaba aquí. Aquí hay dos más. Vamos a acercarlo. Estamos haciendo un arrasante. Atalanta. Dime que has hallado funguletias. Se nos han agotado. No, aún no. Seguiré buscando. Venga. Vamos a preguntar directamente por Calas. Antes de partir, dime qué opinas del castigo impuesto a Calas, Pantaleón. Una costumbre obsoleta y cruel que hemos conservado de nuestra patria Arcadia. Los que se aferran a la tradición no pronuncian el nombre de Calas. Pero a mí tales majaderías me traen sin cuidado. Vale. Vamos a preguntar qué son las funguletias. No, no, no. Ya está. Ya está. Es que lo de las funguletias, tío, son a misión secundaria totalmente, tío. ¿A qué se dedica? Ya está, ¿no? Venga, va. Ya está. Te agradezco tu tiempo, Pantaleón. Hablemos con este Estraco. Las funguletias han surtido efecto. Llúvate, Panta. Y tome, poquitaca. Pues sí, te has fumado toda. Estraco. Y chipe, Pantaleón. ¿Cuántas funguletias le has dado? Tres. Un sátiro le abrió la cabeza con una onda. ¿Tres? Alucinará durante días. Venga, vamos a preguntar qué dice. ¿Me explicas lo que dice? Le guanje y kibatiza. Dice que ve ante sí a un intrépido guerrero. Dile que tiene razón. Es que, en fin, no se refería a ti. ¿Qué sabrá él? Está como una cuba. Basta, Estraco. Engañes. Engañes. Eh, como que setas... Con los dioses, venga, va. Con los dioses. Es que suena... Púrate, Estraco. Si es que suena a misión secundaria. Tampoco me apetece alargar esto ya mucho más, ¿sabes? Si estamos haciendo algunas misiones secundarias que están saliendo buenamente, pero si veo algunas de estas que son ciertamente evitables, tío, las voy a evitar sí o sí, ¿vale? Más que nada porque suena recogida de setas. Yo digo, mira, para recoger setas, tío, que busquen a otro. Este de aquí. Gordicas. Gordicas. ¿Has encontrado lo que buscabas? Aún no, Górginas. Venga, calas. Górginas, ¿qué te parece que exhiban a ese ahorcado en la aldea? Hmm, complicado. No se me ocurre un chiste fácil. Agrios está en su derecho, pero ese hijo de Écate también asesinó a los seres queridos de otros centauros. Y cada día tienen que verle la cara a ese asesino. Así no hay quien olvide. Vale, venga, va con los dioses. Buen día, Górginas. Górginas. Venga, aquí al... Al escultor. Ay, esto no se puede hablar. Vale, este de aquí. ¿Quién es? Visan. Agradece a Hermes que hayáis regresado. Pero yo no tentaría más a la fortuna. Lo que pasa es que tengo que tentarla, tío. ¿Qué te parece ese cuerpo ahí colgado? ¿Qué me parece? Me parece excelente. Lo único que me preocupa es si Hades podría hacer sufrir a este malparido más de lo que sufre ahora. Una eternidad pudriéndose como ánima errante. O una eternidad en las tierras del Tártaro. Difícil elección, ¿eh? ¿Por qué no te metes en tus asuntos? De este no le vamos a sacar nada, ¿no? De hecho, es que todo el mundo... No se está mojando. Nadie se está mojando. Venga, vamos a ver. ¿Y el cuerpo colgado? El hombre que hay colgado en la aldea. Dime, ¿qué delito cometió? No es un hombre. Es un saco de despojos que no sirve ni de pasto de los cuervos. A todo el mundo le cae muy bien, ¿eh? Si es de los tuyos, debes saber que mató a cuatro de los míos. Ahora sus restos sirven de advertencia. Si matas a un Nisirio, tu espíritu permanecerá aquí para siempre. ¿Se llamaba Kalas? Sí, creo que Kalas era el nombre de ese cadáver putrefacto. Debo celebrar los ritos póstumos. ¡Jamás! El espíritu de ese corazón negro permanecerá en Saria para siempre. Vale, vamos a ver. Pertenece al Tártaro. Podemos utilizar eso porque estaban diciendo también de que era una difícil elección. Mejor enviarlo al Tártaro. A lo mejor es una mentira. Avergüenza a Hermes. Podemos utilizar su propio dios como diciendo que lo avergüenza y demás. Hace daño a su propia tribu. No es justicia. Venga, vamos a hablar de avergüenza a Hermes porque para eso me ha mandado. Avergüenzas a Hermes. El dios a quien tu tribu dice adorar. Hermes guía a los espíritus y vosotros entorpecéis su trabajo. Y en su isla sagrada, nada menos. ¿Crees que me convencerás de que ofendo al dios de los espíritus? Le ahorro la molestia. No. No hay mayor castigo entre los nisirios. Ese cadáver putrefacto ya está olvidado. Como si no hubiera existido. Vamos a ver. Podemos volver a preguntar deshonras a Hermes. Pero yo creo que no. Su venganza es injusta. Su tribu también sufre. Pero es que no sé si se está refiriendo a su propia tribu. Es decir, a la tribu de los nisirios. Es decir, a esta tribu que estamos ahora mismo. O a la tribu de la que venía. O el tártaro ospeor. Venga, vamos a hablar de que el tártaro ospeor. Cualquier espíritu torturado del tártaro se cambiaría por él. Sísifo, Tántalo y Sion y su rueda de fuego. Eso es lo que tú crees. Mientras siga ahí, sabré que sufre. Tío. Tío. ¿Qué pasa ahora? Venga, cala. Sobre calas. Nunca celebrarás los ritos póstumos de ese mal bicho. Jamás. El espíritu de ese corazón negro permanecerá en Saria para siempre. Ahora vamos a utilizar la de... Porque ya hemos utilizado vergüenzas a Hermes. Pertenece al tártaro. Vamos a hacer daño... Hace daño a su propia tribu. Si lo dejas ahí, le haces más daño a tu gente que al propio calas. ¿Qué pasa con los supervivientes de sus ataques? Esa visión no les deja superar su dolor. ¿Pretendes convencerme de que perjudico a mi propia gente? ¿Qué sí? No. No hay mayor castigo entre los nisirios. Ese cadáver putrefacto ya está olvidado. Como si no hubiera existido. ¡Hala! Listo. Su venganza es injusta. Tenías derecho a matar a calas. Era justo. Pero te estás excediendo. El deseo de venganza trajo a calas aquí. Pero el tuyo es el que lo retiene. ¿Hablas de justicia? Dime. ¿Fue justo para sus víctimas? Guarda tu compasión para quien la merezca. Ese mal bicho se queda ahí. Tío. ¿Qué polla? No me van a dejar terminar la misión, eh. Vamos a ver. ¿Cuál es la misión? Es... No, no me digas. No me digas lo de la fungilitiga. El lío está especialmente afectado, pero su orgullo le impide reconocerlo. Busca... Ay, no me digas eso, hombre. Es que yo no he hecho nada. Convence a Agrio de que... Descuelgue a Calias. Agrio se exigió que el cadáver de Calias fuera colgado. Hostia, pero yo como lo convenzo. Es decir, si ya no he hecho... Ya más no puedo hacer. ¿Qué pasa ahora? A no ser que... Sobre Calias. Vamos a ver. Nunca celebrarás los ríos. Jamás. Me lo creo, me lo creo, me lo creo. El espíritu de ese corazón negro permanecerá en Saria para siempre. Hemos utilizado la primera. La de venganza a Hermes. Es que a lo mejor es que se lo tengo que decir a la primera. La correcta, ¿sabes? O no. Es que ya he probado a las cuatro. Pero no es la primera opción. Porque en la primera he dicho avergüenza a Hermes. Y después pertenece al tártaro. Después he dicho hace daño a su propia tribu. Y después no es justicia. Entonces. Vamos a decir que pertenece al tártaro, ¿vale? Si Hades le hubiese juzgado. Ahora estaría en el tártaro. Y afrontaría un hado peor. Le haces un favor. ¿El tártaro? ¿Quién conoce el tártaro? Yo no he estado. ¿Y tú? Quiero que se pudra aquí. Donde pueda verlo. No. No hay mayor castigo entre los nisirios. Ese cadáver putrefacto ya está olvidado. Como si no hubiera existido. Vale. Pues ya está, pues. Calas está de todo menos olvidado. Todo el que pasa lo ve. Colgado ahí arriba. Has erigido un monumento a sus atrocidades. De advertencia. De advertencia. Muestra el destino que les espera a nuestros enemigos. Ahí se queda. Tío. Que no te voy a convencer. Que es que no me apetece. Es que habla con... Con tu yu. Que macho. Vámonos. Vamos a hacer la misión principal. Y... Y viento fresco. Bien. Bueno. La misión principal que es llegar aquí. Hacer la misión en esta secundaria. Y listo. Yo creo que no nos vamos a complicar la vida. No nos vamos a complicar la vida. Así que desobediendo otra vez la orden... Bueno, la orden. Los consejos de los... De los bichos estos. Vamos a volver a salir. Al bosque peligroso. Y encima, no solamente eso. Sino que... Vamos a buscar al... A la mantícula. Es que supongo que será la mantícula, ¿no? Es una mantícula, ¿no? Vamos a ver. No está listo por aquí. Salimos por acá. ¿Serán esas las hierbas? No creo. No creo. Aquí es donde estaba la madre. La madre. De Atalanta. Y nosotros tenemos que seguir por aquí hasta encontrar... Enemigos como este. Vamos, vente para acá. ¡Ustras, tío! Este ha salido... Este ha sacado... Este es más poderoso, ¿eh? Este ha sacado un buen bicho. Vale. ¿Viene... ¿Viene alguien más o no? No. Pero... Me he pasado, a lo mejor. No, no. No, no, no. Ya sé. Ya sé por dónde tengo que ir. Por aquí escondidillo. Es que todavía no me he hecho muy bien con la isla. Ya me la sé casi casi, pero... Algunas veces se me repara algunos lugares. Vale, bien. Este es el sitio. Ahora sí que aparece aquí la huella. Y si estuviera aquí Hércule, a lo mejor. ¡Hala! ¿Para qué? ¿Para qué Hércule? Veniendo nosotros aquí a... Vamos, por aquí. Uh, qué miedo, tío. Estamos aquí metidos en la boca del lobo, tío. Estamos metidos en la boca del lobo. Un sátiro haciendo ritos. Madre mía, tío. ¡Qué chucho! Venga, vamos. A por ahí... ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh. Cogemos un poquito de vida. Por la espalda. ¡Uy! Por la espalda mejor no atacarle, macho. Tiene la cola esa... Joder, tío. Vamos aquí a defendernos. Como podamos. Vale, vale, vale. Eso, eso. Vosotros atacadle. Vosotros atacadle y yo me defiendo. Si es que viene a por mí. Vosotros atadle ahí por el culo. ¡Uy! Me cago en la puta, tío. Para una vez que no me he defendido. Para una vez que no me he defendido. Y me ha pegado una buena... Una buena hostia, tío. ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! Venga, ya. Ahora. Venga, vamos. Le hemos pegado en el morro. Le hemos pegado en el morro. ¡Uy! Vamos a ver. ¡Ostras, tío! Levántate, levántate. ¡Eh! Me cago en la puta, tío. ¡Qué buena hostia nos mete, ¿no? ¡Que no, no, no! ¡Uh! ¡Coño, tío! Déjame en paz. Venga, ya. Otra vez. Venga, jodeme, 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 jodeme. ¡No! ¡Uy, muy, muy, muy! Tío, qué mal, qué mal. Es que tendrá su mecánica. Me imagino que todo esto tendrá su mecánica. Pero es que a mí me gusta mucho la espada. A lo mejor es que no se puede con la espada. A lo mejor. Pero como no me ha pasado... ¡Uy, tío! ¡Aquí la levanta! ¡Aquí la levanta! Sí me gusta, tío. Venga, vamos. Otra vez. Tío. ¡Uy, uy, 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 uy! Tío, a pique de morir, tío, yo creo, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Uy! Es un señal de Neso. ¡Ya le tenemos! Ya tenemos la zona. ¡Ya ha llegado la hora al domador! Vale. Eh... Hernán ha muerto. Vale. Aquí teníamos una misión. Aquí. Esta, 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 esta. Ya ha aparecido. Ya ha aparecido. Venga, vamos. Que los dioses sean testigos de los ritos. Vale. Eso lo seguimos encomendando a Hermes. Porque, hombre, ya que estamos en su intermodada... Bien, Raudo Hermes. Canta ahora la vida de Arctos. Cazador caído de los nisirios. Que la virtud de este centauro nos guíe a todos los vivos. Diestro cazador. Le vamos a decir diestro cazador. Arctos era el orgullo de los nisirios. Explorador y cazador sin igual. Transmitió sus conocimientos y sus habilidades perviven en el arte de la caza de su tribu. Que su destreza y astucia nos inspiren en nuestros actos. Arctos de nisirios. Haya ahora descanso eterno. Afronta el simo que te mereces. Quedas libre de las ataduras terrenales. Que el implacable Hades se apiade de tu alma. Por Hermes lo conseguiste. Mataste a la bestia. Arctos. Lo lograste, Noyita. Puedes descansar, Arctos. Habéis honrado a los vizirios. Todos vosotros. Pues espabila. Paso firme. Ya has holgazaneado bastante. Que corras por los campos elíseos para siempre. Te guardaré un sitio. Hasta que volvamos a catar Atalanta. Perfecto. Pues ya hemos conseguido la misión secundaria. Ya hemos conseguido la misión secundaria de aquí de la zona. Y ahora ya tenemos la prueba. Ya podemos ir a por Nexo. Y a ver la cara que se le pone. Porque estaba claro que iba a ser él. Esto era por aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Estoy descubriendo una nueva zona o no? No, era por aquí. Era por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Sí, sí, sí. Pues a Nexo se le va a caer los cuernos, macho. Pero también me voy a decir una cosa. Nexo ya me parecía milica grande, tío. Pero es que Nexo ese, el Nexo ese tiene unos buenos cuernos, ¿sabes? Bueno, pues por aquí. Tío, que fuente más bonica, tío. La verdad es que el paisaje es como tenebroso, ¿no? Es decir, es un poco bosque tenebroso. Vamos a ver. ¡Has tenido que aniquilarla! ¡Es imperdonable destruir algo tan perfecto! ¡Era una aberración! ¡Al igual que tú! ¡Soy una raza despreciable y débil! ¡Un burdo jurete en las manos de los dioses! ¡Soy Nexo, hijo de Neiros! ¡Y soy el sumo de mi raza! Cuando acabemos contigo, llevaremos a rastras tu cadáver para regocijo de los misirios. ¡Los misirios! Yo soy de la tribu de los cuernos. ¿Tú qué crees que va a ocurrir, humano? He librado más batallas que amaneceres. Has visto en tu vida. ¡Neso, hijo de Neiros! Tengo pruebas de tu traición. Y exijo que nos batamos el legítimo desafío. Por las leyes de los misirios, yo te acuso de ser un traidor. ¡Defiéndete! Ahora sí que va a dar el lanzar la flecha. Venga. ¡Vamos! ¡Por el culete! ¡Uy, la virgen, tío! ¡Qué pedazo de golpe, ¿no? ¡Eh, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que se estrella, que se estrella! ¡Uy, tío! Tengo que esquivarlo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Viene para acá, ¿no? No me aseguro. Se estrella contra la pared porque es muy torpe. ¡Uy, tío! Me ha dado, me ha dado, me ha dado de lleno, tío, ¿eh? ¡Eh! ¡Ostras! Un lingua negra, tío. Eso son cosas, eso es magia lingua negra, ¿no? ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! ¡Ha resucitado al bichejo este! Vamos, va. Vamos a ir esquivando esto. Supongo que será lo que hay que hacer. ¡Uy! ¿Me tengo que quedar aquí a lo mejor o tendré que acercarme? Venga, vamos a acercarnos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me los como, me los como, me los como, me los como! ¡Uh! Vale. ¡Uh! ¡Ostras, tío! Otra vez me han mandado aquí al fondo, ¿no? Vale. Y otra vez será... ¡Uy! ¿Cómo es esto? Vale, vale. Que me ha querido mandar, me ha querido mandar... Al fondo otra vez. Tendremos que... ¡Oh! La polla, tío. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa con vuestro rollo, tío? ¡Eh! No me mola eso nada, tío. ¡Ah! Vale, vale. Es que posiblemente... Claro, me están lanzando... Tanto los fantasmas de esos centáculos, por así decirlo... Y me están lanzando los cuervos. Los cuervos me imagino que la única manera de defenderse serán con... Con el escudo, posiblemente, tío. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Este, este, este... Este ya sí tiene una mecánica más clara, ¿sabes? Ah, bueno, vamos, hombre. Venga, vamos. Ahora viene cuando le estamos pegando por aquí, por el culete, ¿sabes? ¡Eh! Vale. Ahora es cuando coge fuerza. Nos defendemos de los cuervos. Esquivamos. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver si aguantamos la segunda. Esto supongo que no me estará quitando vida, supongo, ¿no? Aquí no lo sé. Tenemos que volver aquí al fondo. Esquivar todos los bichos estos. Ahora me están lanzando los cuervos. ¡Uh! Pero yo no puedo hacer todas las cosas a la vez. ¡Uy! 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 Me lo fumo, 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 me lo fumo. ¡Uy! 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 Vale, vale, vale. Podemos, 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 podemos. Bueno, venga, vamos a ir a por él otra vez. Es que no sé si esto le está haciendo daño o no le está haciendo daño. Al contrario, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es atrasarlo. Venga, vamos, 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 vamos. Aquí al principio otra vez a esquivar. ¡Ah! Ahí me lo he comido, tío. Pero con patatas, tío. Vale, vale, vale. ¿Puedo un poquito de vida, por favor? ¿Puedo un poquito de vida, por favor? ¿Puedo un poquito de vida, por favor? ¡Eh! Menos mal que me he defendido ahí, tío. Darme un poquito de vida, por favor. Un poquito de vida, por favor. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ah! ¡Hostia, tío! No me ha dado tiempo, tío. Vamos a ver si esta vez lo hago bien. Es que no me ha dado tiempo a hacerle nada. ¡Ostras, tío! ¡Pillo! ¡Pillo, cacho! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! Me lo estoy comiendo a todos, tío. ¡David, sí! ¡Ay, no, tío! Oye, esto está complicado, ¿eh? Esto es mucho más complicado de lo que yo pensaba, ¿sabes? Aparte que es que no estoy seguro de... Cuando llego allí al... Es decir, cuando me esquivo todos los fantasmas, eso... ¿A quién tengo que pegar? ¿Al... ¿Al Neso o a la... O a la... Yo qué sé. Esto, evidentemente, no lo vamos a asaltar. Ya lo hemos visto... Ya lo hemos visto una vez, pero como tengamos que tragarnoslo 50.000 veces... Mal asunto ya. ¡Eh, eh, 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 sí! Primero, hostia, que me ha pegado, tío. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, anda! 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 ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que aquí es donde está el problema, porque realmente una vez que ya estaba aquí... Claro, me imagino que será pegarle al otro hasta que desaparezca, como ha hecho, y ya está. Venga, vamos por aquí, tranquilamente. ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí me han pegado, aquí me han pegado. Vale, vale, vale. Podemos, 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 podemos hacerlo bien, ¿eh? Podemos hacerlo bien. Vale, vale. Mierda para ti, mierda para ti, mierda para todos tus muertos. Venga, segunda, segunda oleada ya hecha. Vamos a intentar esquivarlo todo. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, sangre, 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 que sangre, que sangre! Venga. Me va otra vez a mandar a quinta polla, tío. Sí, sí, pero que ya llevo ya tres, tres rachas, ya, ¿sabes? Ya llevo tres, ya tres rachas. Vamos por aquí, por la derecha. Vamos por la izquierda. Esquivamos pájaros. Seguimos, seguimos. ¡Oh! Pero ya estamos aquí. ¿Ya qué me van a mandar? Vale, ya está, ya está. Venga, vamos a ir a por ahí ahora. Venga, cuarta. Cuarta y todavía no ha salido la multiquilla. Así que esto es muy buena señal. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? ¡Eh! Que me ha mandado a otro lado más por culo. ¡Eh! 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 Vamos a ver si recuperamos vida. ¡Oh! No, tío, no, 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 no. Tío, no. Íbamos muy, 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 muy bien. Posiblemente nos faltara una o dos, tío. Lo más seguro es que nos faltara una o dos, tío. Pero lo peor es que ya mi habilidad con los mandos es que ya es limitada, ¿sabes? Que ya no... Que mejor ya es pura, es pura potra. Que mejor es pura potra, ¿sabes? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya está. Venga, chicos. Que lo podemos hacer bien, ¿eh? ¡Uh! Ahí no lo hemos comido. Pero, tío, tío, que yo estoy aquí. Tío, que no me lanzan más cuervos. Que estoy aquí. Es que lo que pasa es que al no saber la vida que le queda, no sé cuánta... ¿Cuánto...? Ahí le hemos hecho bastante daño, yo creo, ¿no? Vale, ya desde aquí. ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué mal! Vamos a ver. Desde aquí. Vamos a ver. ¡Sangre, sangre! Me ha hecho también sangre, 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 sangre. Es que no sé si... No sé si hay que hacerlo así, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a esquivarlos por aquí. Nos vamos por aquí. Me lanzarán los cuervos. Nos defendemos de los cuervos. Me da tiempo a pasar por aquí. Me da tiempo a pasarlo más por allá. Me lanzarán los cuervos. Me los paro. Y ahora con el bicho este, me lo como con patatas. Me hacemos un poco más de daño. Allá desapareció del todo. Seguimos por aquí. Es que no sé si eso a lo mejor... En la próxima si nos mata, ¿qué haremos? Que no nos mate, tío. Pero en la próxima lo que vamos a hacer va a ser que... No, es que le tenemos que pegar. Le tenemos que pegar, sí o sí. Tío, muy fuerte, ¿no? Es que me la ha mandado, me la ha mandado con frenesí incluido. Vamos, 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 vamos. ¡Eh! ¡Es que lo he conseguido! ¡Es que lo he conseguido! ¡Asesino! Ya no, a fanfarronea. ¿No tienes más que decir, Neso? Los Linguarigra me vengarán. Égate me protege. Lo dudo. ¿Dónde está tu diosa, bellaco? Ya no causarás daño a los nishirios. ¡Quién siembra bien! ¡No se sienten festas! ¡No se sienten! ¡No se sienten! ¡No se sienten! Hasón, los nishiriosos estamos eternamente agradecidos a ti y a tus amigos. Cumplimos con nuestro deber. Sin Atalanta no habríamos salido victoriosos. Hasta en los días más saciagos le he dado las gracias a Hermes por enviarnos a Atalanta. Likas. Deja que presúmate de ti. No le niegues esa dicha a un viejo centauro. Hasón, te hago entrega de esta armadura de nuestra tribu. Es un honor, Likas. ¡Yeah! Tenemos una nueva coraza de la tribu nishiria. ¿Vale? Cuando Hasón sufre daños parece... Aparece un señuelo para confundir a los enemigos similar al rastro incorpóreo. Además se reduce el costo de todos los poderes divinos. Vale, perfecto. Me gusta. Hermes. Habrá que seguirlo, ¿no? Digo yo. ¿O por dónde ha ido? ¿Por aquí, no? ¿Por dónde ha ido? Eh, 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 eh. Habla con Hermes. Es un honor imposible de rechazar. Ve a la playa con él. Vale, perfecto. Venga, vamos. No, no lo vamos a pensar. Me doy con la cabeza y se tuercen las palas, tío. Mira, 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 mira. Se le va levantando. Uy, uy, uy. Ah, no. ¿Qué será aquí? No, 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 no. No, 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 no. Vamos, no es por aquí. Es más abajo. No me hagáis esto, eh. Ahora sí. Mira, mira, con la cabeza lo parto. Ahí está. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto que se ha echado para adelante todos los troncos, ¿no? Vamos a la playa. Hermes. Recuerdo cuando los misilios arribaron a Saria. Los recibí a la entrada del bosque, transformado en imponente carnero. Ahora que lo pienso, debí elegir otra forma. Sus cazadores intentaron abatirme. Has desempeñado una gran labor, Jasón de Heliólocos. Has salvado a Saria y a los misilios. Hice lo que debía. He hecho lo necesario para culminar mi búsqueda. Es hora de que hablemos de la ayuda que puedes ofrecerme. Cierto, así es. Antes de hacerte un presente, debo quitarte algo que ya te di. Permití que vieras a través de mis ojos, pero los mortales no soportáis ese don mucho tiempo. A ver qué puedo ofrecerte a cambio. Más vida, por favor. Ostras, una espada nueva, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. También me sirve, también me sirve. Amo rayo eólico. Te será de ayuda. Y otra cosa. Una estatua. Mía. Ahora, todos los que lleguen a Saria conocerán tus gestas. Hermes, me honran tus tádivas, pero debo hallar a aquel que lleva tu sangre. Ah, sí, casi me olvido. Venga, hablemos con Rikas. Rayo eólico. Me gusta, me gusta. Cuando Hasson mata a un enemigo con esta espada, cabe la posibilidad de invocar el azote eólico de Hermes. Además, los poderes divinos se regeneran con más rapidez. Sí, ven que no puedo. Hermes, son los hombres. Te honras a ti mismo, Rikas, por decidir quedarte y luchar. La tribu unisiria queda bajo mi protección. Hasson necesita al que comparte mi sangre. Rikas, ¿qué decides? ¿Qué decido? Rikas, descendiente de Hermes. No solo Rikas, todos los centauros. Es largo de contar, pero creo que Likas te vendía como anillo al dedo, Hasson. Sería un honor ayudar a Hasson en todo lo posible. Bienvenido a Borno. Hay sitio en el Argos para uno más. Bueno, si ella está dispuesta... ¿Yo? Si estamos muy apretados, que duerma conmigo. Ah. ¿Por qué deseas que os acompañe? Su valor, su amistad, sus artes, su valor. Luchas bien, Atalanta. Jamás vi a Arquero con más puntería. Pues sí. Siempre he querido ver el mundo allende, esta isla. Me debo a mi tribu. ¿Qué dices, Likas? Atalanta, eres nisiria, pero también humana. Aventúrate con los de tu raza. Aprende de sus costumbres y después escoge tu lugar. Mi arco te protegerá, Hasson. ¡Excelente! Esta fábula se pone cada vez más interesante. Hora de partir. Argonautas a la nave. ¡Chico! Acabamos de conseguir a dos personajes nuevos. Acabamos de terminar una isla más. Solamente nos queda, creo, una más. Una más. Y estaremos más cerca del vellocino de oro. Aunque creo que debería de haber una cuarta más. Es que a lo mejor la cuarta se nos releva más tarde. Porque, claro, si es para cada uno de los dioses principales, hemos conseguido el de Ares y el de Germes. Pero falta el de Apolo, que creo que es al que vamos a ir ahora. Falta otro más. Falta otro más. Atene, ¿eh? No, no me acuerdo. Bueno, pero falta alguien más, ¿de acuerdo? Pero aquí es donde lo vamos a dejar. En el próximo capítulo seguiremos, ¿vale? Venga, chicos. Hasta luego.